Ante la celebración decembrina del 24 y 31 de diciembre, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Alejandro Leal Tobías, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que fortalezcan la vigilancia para evitar la venta y el uso de pirotecnia peligrosa, que represente un riesgo para la población, sobre todo entre los menores de edad. Para hacer un llamado a todos los vendedores, a todos los usuarios y a los padres de familia, que tengan mucho cuidado en el manejo de los juegos pirotécnicos en esta Navidad, para ser felices, para pasar una feliz Navidad con la familia. No es necesario los cuetes, no es necesario la pirotécnica. Ojalá llegue un momento en que se regule de una manera muy estricta este tipo de comercio, que en estas épocas navideñas existan fiestas y eventos familiares que se aprovechen para convivir. Hay permisos que el Ayuntamiento da, sobre todo para eventos en la vía pública. Hay municipios que de alguna manera equivocada están cobrando un permiso para ventas de fiestas privadas en casas, creo que eso está fuera de la ley, habría que revisarlo muy bien. Pero yo creo que cuando se hace un evento en la vía pública debe haber un permiso, debe haber una seguridad para los asistentes, debe haber una garantía de que todos se llevaran a paz y que el resultado de ese evento sea un evento blanco.